Música Señoras y señores, muy buenas tardes. Con la venia de nuestra decana, vamos a dar inicio al programa de la ceremonia de inauguración del ciclo académico 2022 en nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Soy el profesor Álvaro Montaño, jefe del Fondo Editorial de la UNI y me complace sobremanera tener la oportunidad de conducir este evento. Ya son los mejores augurios los que ustedes nos han dado, aplaudiendo espontáneamente y con entusiasmo al arquitecto Sirianni al ingresar a esta sala. Y me da gusto que haya también algunas personas sentaditas en el suelo, siempre que he hablado he preguntado sobre el famoso evento donde dialogaron Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, los que allí estuvieron, cuentan que estaba así lleno como hoy y había gente en el suelo. Así que, qué mejor augurio, este es un evento central, un evento que será recordado. Tenemos presidiendo esta ceremonia, por supuesto, a nuestra decana, la magistra y arquitecta Gladys Pázquez Prada, desde luego a nuestro ponente, que hará la charla magistral, el arquitecto Enrique Sirianni Suito, también al magistral arquitecto Carlos Díaz Martín, el director de la Escuela Profesional de Arquitectura, al magistral arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, destacado docente de nuestra facultad, y lo mismo al magistral arquitecto Robinson Ortiz Agama, igualmente al profesor de nuestra querida facultad. ¿Cómo corresponde en una ceremonia de inicio de ciclo académico? Pues la bienvenida, la explicación de qué se trata, corresponde a la decana. Así que vamos a recibirla con muchísimo cariño en estos instantes. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras quiero que sean bienvenidas. Los hemos extrañado muchísimo. Han sido más de dos años que estas aulas han estado vacías, y resulta muy emocionante verlas llenas con la presencia de lo que más amamos, que es la juventud de nuestra facultad. Y, como si fuera poco, tenemos la visita del gran arquitecto Enrique Sirianni Suito, que hoy encalana este inicio de clases. Pero esta gran alegría siempre a veces va acompañada de cosas que tenemos que recordar. En estos dos años tan largos y de tanta crisis, hemos perdido a algunos de nuestros profesores, para los cuales quiero pedir un aplauso. El arquitecto, el ingeniero Roberto Machicao, el arquitecto Ferruccio Maruzzi, el licenciado de Sirene, y algunos más. Entonces, por favor, un aplauso para que nos queden. Tenemos un representante de esta facultad, alguien que aprendió, que conoció a los maestros de los maestros, que formaron esta facultad. En alguna oportunidad tuve la suerte de conversar aquí en este local con el arquitecto de la UNDE, que debe recordarlo, y él recordaba en este mismo lugar a todos los que lo acompañaron, y entre ellos hablaba del arquitecto Enrique Sirianni. Él ha triunfado, está hecho para triunfar y ha triunfado, y viene generosamente a compartir con nosotros parte de esos conocimientos. Se engalana esta facultad con tenerlo, y vamos a iniciar estos momentos con él, porque es lo más importante. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Como corresponde, continuamos las intervenciones en este momento inicial del ciclo académico, sabiendo de qué trata la tarea de la escuela profesional. Y, por supuesto, de ellos se encarga el director, el magistrado arquitecto, Carlos Díaz Mantilla. Por favor. Buenas tardes a todos, queridos alumnos, colegas, todos. Quique, grata bienvenida a tu casa. Hablar del arquitecto Enrique Sirianni es un poco difícil, porque él ha obtenido tantos premios como idiomas tiene el mundo. Y yo quisiera decir un recuerdo. En una oportunidad tuve el placer de compartir el taller de diseño particular del Alberto García Bravis y el Miguel Yona, que son sus grandes amigos de Quique, y le pregunté a Miguel Yona cómo podría describir a Enrique Sirianni. Él me dijo esta palabra, la voy a repetir exactamente. Me dijo Miguel Yona, Enrique es un descomunal arquitecto que domina el espacio funcional con la perspectiva de los trazos que brotan de todo su ser. Esas eran las palabras de Miguel. Y solamente te hago mención, esta palabra para que te quede en recuerdo de tu gran amigo, que ahora no está con nosotros, y ha sido Miguel y García Braes, prácticamente las columnas que sostenían este gran conjunto académico. Muchas gracias. Tenemos ahora las palabras del Magistro del Arquitecto Robinson Orutiza Gama, docente de nuestra facultad. Por favor, Arquitecto. Buenas tardes a todos. Bueno, este auditorio lleno creo que hace honor a lo que representa Quique para nosotros. Quique, esta es tu casa, ya sabes cómo te amamos. Así es que lo que yo tenía preparado creo que puede esperar otro día, mañana, pasado, pero creo que lo que no puede esperar para esta muchachada así sedienta de escuchar tu palabra es tu presentación, Quique. Así es que vamos contigo. Mi mujer me dice siempre tienes que agradecer porque yo olvido yo olvido porque yo no soy sin arquitectura entonces el arquitecto que se acuerde mucho de todas las otras cosas que se iba bien con todo el mundo no puede ser muy buena arquitectura la arquitectura hace que ya vamos a vivir todos los buenos 100 años Oscar Neymar ya nos abrió la puerta antes que vivían 100 años los arquitectos con poco trabajo y mucho descanso hoy en día la gente que trabaja puede vivir 100 años este discurso inaugural me ha creado problemas que espero haber resuelto que son qué se debe decir al que comienza al mismo tiempo qué se debe decir al que ya está entonces mi primera preocupación es que ustedes entiendan de a dónde vengo que soy alguien que ha tenido mucha gente que me ha ayudado yo puedo decir claramente que el 90% de mis clientes eran arquitectos que tenían millones otras que podían en un concurso hacerme ganar el concurso ustedes tienen que saber que los arquitectos terminan viéndose entre ellos porque la sociedad no los protege yo cuando veo mucho arquitecto soy soy ese es el aire que yo respiro entonces le voy a tratar con con mucho con mucha preocupación el hecho de que si yo no los veo no me provoca hablar y si yo los veo no seré bien entonces qué decidimos colectivamente ver o oír o si no tienen que pararlos bueno tengo el gusto de ver que la facultad es más arquitectura que técnica ¿a quién le debo indicar que pasa de la última manera? a la columna tenemos que tener un sistema es bien difícil de seguir porque realmente los que deben ver que yo les haga el signo están mirando las imágenes también se olvidan ¿no? entonces ¿cómo te llaman? no estoy seguro de poder decirlo a ver ¿el laico? ¿estás mirando? bueno ustedes ven le digo comienzo y he comenzado siempre mis presentaciones con esa foto esa imagen representa aún hoy día la mejor literatura del Perú las columnas no sé si usted el amor de las columnas uno lo adquiere aquí detrás de milagros está la columna tipo de los ingenieros pero a los no o sea te malogran un edificio inmediatamente miren el test de la columna miren lo que es un espacio virtual lo que se han hablado ustedes de virtualidad pero ahí ya ya siendo alumno les decía uno de los problemas de comentar o hablar o de ver amigos antes de una conferencia uno termina diciendo las cosas que quería decir en la conferencia una de las cosas que dije que me parece importante tiene que ver con las columnas las columnas de esta facultad son de una belleza increíble de una proporción increíble y te das cuenta de la calidad de la arquitectura de la escuela que ya no es pues la mía esta es el doble de la mía entre todos mi parte me sigue gustando más de la arquitectura de Bianco este desgraciado se regresó a Italia cuando yo lo iba a tener como profesor en Quintuentes pero eso me permitió tener a Caido dos años seguidos y se convirtió en mi gran mentor esta arquitectura de esta escuela de la de Bianco uno la entiende como el recuerdo es demasiado buena para poder entender cuando uno se está fabricando cuando uno está chica no vamos a oír nunca son como 90 o sea vas a tener que si yo así me lees bueno aquí me parecía importante decirles que San Felipe que sigue siendo de mi punto de vista la mejor vivienda de Perú lejos la hice a los 26 años o sea ese joven que cosa era ese joven era el producto de sus profesores era el producto del medio era el producto de un momento en que se pensaba que el futuro era mejor hoy ya no es sino después todos ustedes están preocupados por saber cómo van a hacer para sobrevivir ya que no hay trabajo con los arquitectos y si hay trabajo les pagamos más o sea lo repito y lo repetiré siempre como arquitecto es un milagro porque no hay ninguna razón para hacer arquitectura la sociedad no lo protege al arquitecto ese es mi discurso principal después le voy a pasar con pedazos de mi producción sin la lógica que yo respeto siempre que es el programa la función y la forma en ese orden esta vez van a haber formas que aparecen sin programa o tengo que explicar el programa la idea es que ustedes lean al mismo tiempo que vean porque ya están acostumbrados a ver la televisión entonces algo que está escrito en grande en blanco lo van a guardar pero es cierto lo que está escrito ahí o sea yo ya en esa época quería ser puente por todas partes siguiente esto por ejemplo escribirlo me ha costado un trabajo enorme porque si escribo mucho no lo retienen no lo recuerdan pero lo que yo quisiera es que como tienen la costumbre de fotografiar todo fotografíen sobre todo los textos porque me han tomado años llegar a esa simplicidad ¿qué pasó ahí? muchacho no hay que distraer al ponente al ponente bueno tiene que ver que aún con la experiencia que tengo los años que tengo y todo me perturba pero es una interrupción ¿no es cierto? entonces me pongo de mal humor y termino diciendo esas cosas que ustedes han plafado en los mundos que no soy yo pero yo soy el tipo simpático entonces tienen que saber tienen que saber eso tienen que fotografiar eso tienen que leerlo varias veces tienen que aprenderlo porque el espacio moderno nadie lo conoce nadie lo enseña entonces uno no se puede quejar de los que mandan acá son las comunidades los promotores uno no se puede uno no se puede quejar de los políticos no saben lo que es arquitectura porque ustedes no tienen el vocabulario para explicar ¿se lee bien? no al fondo un buen sí pues eso me ha planteado bastante de error pero a mí esto como inmediatamente la sala se pone ¿cierto? entonces siguiente mi mentor no es Le Corpusien Le Corpusien es el maestro que yo escogí y yo lo escogí porque es el único arquitecto que yo conocía y sigo conociendo cuya obra son todos modelos o sea que su obra es respetitible o sea que se puede explicar se puede entender se puede reproducir ¿se puede reproducir? bueno un arquitecto es alguien alegre contento no sale de su casa un arquitecto no es un tipo agrio ¿cómo le vas a dar a hacer tu casa a un salvaje? tú le vas a hacer tu casa a alguien con quien piensas que vas a vivir mejor no solamente en la casa sino durante la construcción de la casa entonces dejen de perturbarme bueno el Corpusien sobre todo inventó el afuera está adentro problemática que está desapareciendo porque ya no hay ni afuera ni adentro en la arquitectura en la arquitectura son ahora una especie de floreros una especie de lechugas raras que la máquina sabe hacer y que mi generación nunca se atrevió a hacerlo porque había que dibujarlo y nosotros en nuestra perspectiva la construíamos nosotros teníamos al chino Luna que nos enseñaba la dichos de paso ¿dónde está Vela? ¿el hoy? ¿el hoy? ¿está? lista negra porque ahí es el perfecto heredero del chino Luna como no ha venido pues oye Robinson pero con miedo hay que invitar con miedo no no si no le puede venir ¿no? él ya sabía que en ese sitio hablaba por favor no, no gracias joder joder este no vamos a ir nunca no vamos a ir nunca porque es mi alma mater porque yo estoy acá en mi casa los ladrillitos son los mismos no porque ojalá agrandaba un poco la sala ¿no? era más chiquita si me recuerdo pero bueno era más siguiente entonces mi primera realización en Francia este conjunto lo primero lo primero lo primero que insale fue la lógica del exterior que ingresa a un interior ¿cómo calificar un exterior? ¿cómo calificar un interior? esto era difícil de conocerlo por uno mismo entonces ustedes tienen que saber dos cosas una que hay que tener maestros y tú quieres a los directivos y no les ponen buenos maestros disculpe y número dos hay que copiar hay que copiar para aprender si no se copia no se puede aprender y no se ha aprendido algo que uno puede repetir varias veces retengan eso porque hay los que creen que han nacido de un huevo y que son los grandes creativos palabra que yo aborro aborro porque no me gusta porque el problema de los creativos es que no son arquitectos y la gente está feliz de que los arquitectos tiendan a ser artistas en vez de ser responsables de la sociedad no la sociedad no puede cogerse de un creador tan loca esa es una palabra que yo detesto detesto porque no se puede salir de un huevo la arquitectura es cultura y trabajo punto punto estoy en diapositivo número 5 me llamo es usted chica este es el peruanito que llega a Europa y dos años después yo llegué en 64 o 65 y este es un concurso hecho en 67 por ahí está una fecha este peruanito estaba con unas ganas así de hacer mejor que todo el mundo entonces ustedes ven era el periodo un poco archiglamesco no sé si conocen ese periodo donde los ingleses era bueno no solamente música y este ahí aparecen lo que habían leído antes y tuvieron el tiempo de leer cuáles son las características afectivas de la modernidad ¿no? la horizontalidad el hecho liviano colorido etc. entonces voy a cada vez que hay una imagen voy a mostrarles que hay una hay un respeto a estas condiciones en mi trabajo se dan cuenta como la tecnología para nosotros era realmente un campo de investigación no un abandono de la arquitectura son todos proyectos antes de comenzar a construir ¿puedes pasar al presidente? no sabe bueno este este aeropuerto este dibujo del aeropuerto es en simultáneo con los más avanzados de ese momento en el mundo que era el chip holandés sin que nos conociéramos o sea lo que hay que entender es que no tuve la suerte de llegar en un momento a Europa en que Europa tomaba las riendas de la arquitectura y se las quitaba a Estados Unidos entonces bueno tú estás eso es lo que hacen este surf ¿sabes no? que si no tienes una buena ola no sirve de nada de tu tabla entonces yo he estado siempre desde nuestra suerte cuando estaba acá los profesores eran una maravilla una maravilla una maravilla tendrían ustedes de repetirlo sistemáticamente primer año Abolfo Córdoba segundo año Santiago Augusto tercer año Javier Caigo cuarto año Castucho Meroquizada quinto el desgraciado que se fue ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? la leche que he tenido yo y la gracia de ustedes cada profesor es un monumento cada profesor es un monumento y cada uno hacía su año muy particular y todos hacían una arquitectura moderna todos hacían una arquitectura moderna con conciencia social eso no lo he perdido yo nunca esa es mi formación yo salgo yo nazco y salgo de acá eso es lo que tienen que entender ustedes yo he tenido una suerte increíble llego broma y todo cambia y en toda la escuela la más difícil de modificar porque era la escuela de la academia francesa que dominaba el mundo por más de 300 años llego yo llego yo mi llegada coincide con un movimiento que hace que todo desaparece y que un sudamericano jovencito tiene la oportunidad de que le dan un taller cosa que era imposible antes y entonces se inicia se inicia un periodo más bueno la razón por la cual lo que diría es que los fingers de los aeropuertos que ahora están por todas partes es una primera vez que fueron dibujados si pues lo que le falta al Perú es un equipo de fútbol porque también yo llego a un país como Francia y dos veces campeón mundial dos veces que ajunta tuve que irme al otro lado del Atlético para ver el campeonato del equipo tuyo entonces si no tienen futbolistas que tengan arquitectos porque aparentemente futbolistas bueno yo soy el perdido de nuestro para el el todos muertos los que han seguido ese fútbol ese fútbol donde yo soy de la Alianza Lima cuando de la 1 nos agarramos las patadas eso pues es un arquitecto entiendes un tipo normal pero que no está bien sino cuando trabaja es una estoda diría una un progreso con respecto a la estoda que era un sistema de columnas con un muro en preferencia rojo detrás abierto sobre el paisaje que dio nacimiento al mercado el mismo despacio moderno esta vez con paredes que se corren con paredes que se corren que permiten dividir las salas en cuatro no voy a comentar el edificio en sí esto por ejemplo la unión la gran diagonal entre dos salas de pasos perdidos 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 del palacio justicio ¿bien? por ejemplo con respecto a la planta libre ustedes tienen que entender ustedes tienen que leer ustedes tienen que aprender ustedes tienen que saber lo que se dice desde ahí porque la gente piensa que la planta libre es la planta flexible la planta flexible no es la planta libre la planta libre es la posibilidad de cada piso de ser distinto y ahí el amor de la columna tiene que tenerlo siguiente mi primera operación más o menos compleja que tenía las dimensiones con respecto a un programa que yo enseñaba se llamaba el 30x30 y tuve esta cocina hospital como problema y desarrollé lo que estaba enseñando siguiente siguiente bueno este proyecto generalmente los proyectos de alguien que trabaja siempre tienen que ver hay que ver el precedente para saber cómo ha llegado a esto el precedente de este proyecto es la primera vez que en Europa yo tuve un cliente privado y vino a buscarme y me pidió hacer su casa y me dijo una sola cosa yo tengo una colección de muebles y este le hice su casa con la mitad de muebles en contra y perdí el cliente evidentemente pero lo que aprendí haciendo esa casa me sirvió después para hacer este proyecto donde ya el trabajo estamos a ver en qué en qué etapa estamos están con números ¿te das cuenta? nadie usted no se ha luego el propósito porque yo soy pues profesor sobre todo me los conozco de memoria ¿no? ya están viendo televisión ya están esperando el próximo chismo ¿o prenden? ¿qué números tenemos? dos dos ¿cuál es el título? la glimbre bueno esta planta glimbre está está ilustrado al mismo tiempo con algo que va a venir más tarde está puesto en esta posición para que se acuerden por ahí en el museo de la planta glimbre fundamental ya vieron la imagen antes ¿cierto? la vieron representando el espacio moderno ¿cierto? bueno regresan chicas el problema con las columnas es que nadie sabe hacerlas ponerlas bien si ustedes fueran según el análisis se dan cuenta que las columnas no crean líneas porque están en ¿cómo se llama? están desplazadas ¿no es cierto? también no se siguen necesariamente en el sentido del proyecto y cuando se siguen que es en la parte baja es porque esta es es el momento en que se inicia el recorrido entonces ahí no debe haber nada que perturbe las primeras imágenes los primeros elementos de la geografía siguiente siguiente ahora ¿qué es eso? esta es la primera casa que representa exactamente la planta libre y es la hermana de la vía Corbuchet de Buenos Aires o sea lo que hizo el Corbuchet es increíble con 8 metros por 20 acá está el 10 por 25 ¿no? un poco más cómodo pero la idea es esa ¿no? la planta libre o sea los pisos no se representan no se no se miran igual siguiente permite esas visiones ¿no? la columna ahí están ahí están ahí están las columnitas donde hay un problema ya estoy ya estoy entonces tiene esta acumulación de verticalidad sin que haya pues estas columnotas estas placas estas vidas sobre todo no sé no se si te dan la cuenta pero no hay vigas en la textura estamos contra la vida estamos contra la vida por una razón porque la vida indica dirección y la vida se para ahí donde no queremos que se pare siguiente punto 3 de lo que hablábamos hoy en día justamente del espacio arquitectónico ¿no es cierto? que lo llaman distinto el espacio arquitectónico es lo más importante para explicar la subidez espacial o sea todos los cañanos en el centro americano lo ubican que es un excelente arquitecto por lo que te giran pero no es muy moderno y una de las razones por las cuales no es muy moderno es porque hace plantas paralizadas o sea con muros y no usa como nosotros la columna para evitar el muro y transformar todo en paredes o sea cosas que se pueden desplazar el paseo arquitectónico es una forma de explicar y construir una casa un edificio o un recorrido y este recorrido generalmente se piensa como un circuito de carros ¿no? es algo en que la pierna y el ojo no van en el mismo sentido ese edificio ese edificio acaban de ver es el que hablábamos después de la casa para que sea eficaz la forma de trabajar en el interior el exterior el exterior es ciego no es mental entonces se puede hacer un trabajo con espacialidad interior cuyo objetivo es evidentemente sigue siendo el espacio esférico es el que nos recomienda en el centro de la madre que es el único momento perfecto en el cual tenemos un recuerdo ya estamos rodeados de una luz el activio el líquido todas las paredes que heriden ¿alguien no le gustó? ¿recuerdo? recuerdo buenísimo por eso que tenemos una envidia a las mujeres una envidia como están tenemos arquitectos como las mujeres por eso hacemos arquitectura para acercarnos el paseo entonces lo establecimos por primera vez en esta casa dándole el mismo objetivo el paseo al fondo con el mural para que el mar no sea el único la única razón de vista de una casa siguiente ahora ese ese mural que lo dibujé de un chico ¿no? no son muy artículos realmente todo lo que dibujo es para hacer arquitectura pero ese me salió inmediatamente porque me acordé de la primera vez que en una piscina abrí los ojos dentro del agua lo que vi fue así una mezcla de luz con agua hacia acá hacia atrás ¿no? ahí tienen los dos sistemas ¿no? cuando se mira hacia atrás y cuando se mira hacia atrás se ve aquí Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás es el término Hacia adelante Ahí ven de toda la lógica No trato de llegar a la transparencia El máximo Atravesado Una forma de enseñarle A González Moritz Mi amigo No puede pasar directo A esa casa Tiene que agacharse un poquito Porque nosotros los bien proporcionados Estamos Siguiente Ahora el viaje Por ejemplo Es un momento Mágico Que pude resolver Con la misma casa Con el mismo proyecto Que fue de la famosa casa Que es Que me tenía enfermo Que la losa El techo Era siempre Más gruesa Que la losa vertical En el momento En que la tecnología Logra esto Se aparece Como una Una abertura Increíble De diseño En donde se puede Finalmente Desafiar Completamente La gravedad Ustedes deben saber Como lo saben Que la belleza Está supeditar Belleza en la arquitectura Está supeditada A la lucha Con la gravedad Eso es lo que le da Belleza Al esfuerzo Le da belleza A las proporciones Le da belleza A todo eso La La gravedad Es fundamental Y es En su trabajo Y en su lucha Contra La gravedad Que la arquitectura Supone El pliegue Es el momento En que la gravedad No domina El pliegue Establece Inmediatamente El movimiento Continuo Cuando hice Ese dibujo O sea Que es Una especie Amor El pliegue Me di cuenta Que ese es El tipo De De Iglesia Que yo podría hacer Si me piden una Este es mi Homenaje a Dios O sea Que el día Que yo haga ese pliegue Ya estoy Siguiente El desarrollo De la arquitectura Termina siendo Cada vez Más Conjuntado Hacia Cómo hacer Para que No solamente Los espacios Funcionen Hacia Hacia La fachada Sino Que cómo Pueden estar Paralelos A la fachada Y seguir Teniendo Una visión De afuera Bien Bien El pie Bien 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 Gracias. 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 Llega un momento en que ya los proyectos responden a múltiples conceptos que ya no pueden representar, como en el caso de los que van a pedir ahora. Gracias. 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 que no vuelan. Después vienen los problemas de virtualidad a nivel semiurbano donde en la casa somos pequeñas transparencias que van cerrando y abriendo mis ánimos. Yo no veo una tipología particular que es la tipología delgada que al mismo tiempo aprovecha el progreso tecnológico de los aislantes térmicos para hacer viviendas con mucha fallada porque el aislante ya no es muy claro dispensioso. Yo en lugar a comenzar a hacer vivienda semi-transparente en vivienda permeable o sea el permeable sobre todo ha sido desarrollado después de haber sido totalmente entrado en un sistema de retástrofe con lo que se ha hecho con las manzanas en los distritos residenciales. o sea me he vivido una época en que todos los jardines de las casas se juntaban en el centro de las manzanas entonces en las manzanas los jardines no se acababan nunca y cuando uno daba ventanas hacia atrás las ventanas quedaban un jardín contento alegre hoy en día los edificios son cinco veces más altos y no dan un jardín atrás esto hace que me parecía que es importante encontrar un sistema de vivienda que complique una transparencia hacia atrás lo cual lo obliga a tener un jardín central común entonces se puede vivir mejor siguiente de esto paralelamente a estos problemas vienen los problemas políticos donde los proyectos que comienzan no se terminan entonces acá en el caso preciso de Nueva Holanda mi alcalde perdió la selección en el tercer edificio que ya estaba casi construido no pudo hacerlo que es el la manzana agüicada siguiente entonces para sacarme el clavo hice la casa esa casa sin el proyecto desgraciado no es cierto por el alcalde por lo se han dado cuenta que si estoy con dificultad es porque tengo que escoger entre el francés y el español y yo desgraciadamente no soy colícola yo hablo una cosa no más entonces ahora el francés se me mete se me mete y le digo no puede pero estoy acá y ahí se mete entonces tengo esta dificultad a eso ya estoy viejo porque hay cosas que decir ya no me acuerdo bueno entonces ven la vida del arquitecto ¿qué cosa es? es eso del proyecto que no se hace se crea un proyecto que se hace ¿no es cierto? ahora ¿por qué he podido hacer estas dos casas? esta porque le regalé el proyecto como regalé el matrimonio a mi sobrino o sea que había regalado no se le mire el diente no tuvo derecho a decir nada eso es lo que hay que comenzar a hacer ¿no? regalar el proyecto a alguien que está tan feliz que te deja y el otro y la otra sobrina ya de mi mujer en una casa pero el marido perdió su empleo la casa no se pudo hacer pero su amigo íntimo era un italiano le dijo yo la casa y ustedes saben que los italianos respetan el arte respetan al arquitecto respetan todo por eso que el renacimiento sigue siendo el centro de un italiano entonces él me dejó hacer porque es italiano y ahora tenía el apellido increíble que se llama Medeo y se apellida Madonna Madonna o sea sus padres eran primos gracias había sentado estaba por hacerlo bueno esto probablemente impone esto es un momento de un trabajo muy importante que es hacer ver un volumen muy pesado por un lado totalmente vacío pero pesado por un lado vacío pero eso crea en la arquitectura que se ha creado una especie de movimiento suplementario de la vitalidad frente no sé si ven pero el volumen arriba de arriba se ha creado es para los jóvenes que se ha creado maric no hay que ser maric no hay que ser maric no hay que ser maric pero ustedes ven no es que hacemos lo que es pesadísimo Lo que lo hacía pesado, sobre todo, es que después de una columna lo hubiese podido evitar, ya sabemos, porque a todos esto, pero sin la columna no sería tan pesado. Y al otro lado, entonces, incluso la situación. Esta lógica es un paso nuevo. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ya en un sitio más amplificado, la parte de quién, la que está en el primer tramo, de manera, es totalmente vacía. No vamos a conversar de eso ahora, pero se tiene que saber. Es increíble el concreto de que se te caen los huevos. Era la primera vez que tuve la oportunidad de tener la ventiladora en línea, de tener una vacancia en el proyecto. Entonces, el color, la lentidad, la forma, todo, el poder acero, tan rápido, ¿no? Es una obra mágica, ¿no? Y el color, pino, de tener una cara en el trabajo. O sea, el programa de los grandes proyectos que están desarrollados en el típico y en el típico que se separan, pero el objetivo es el siguiente. Todos los programas tienen una parte de pruebas y única, y otra parte es la misma y córnula. Entonces, después de un cierto tiempo, como a partir del concurso de la ópera de París, comencé a separar los elementos del programa y a darles, en el caso del dibujo, un color. En el caso... Siete, y base de cosas. Venga ahí, el típico, el típico es totalmente racional. El típico es una gran sala de las que hablábamos del arte, que son la sala de libertad de justicia y por favor, en la zona de trabajo. Entre la decisión de poner en esta parte lo racionalista es el terreno que lo decimos. Por ejemplo, en este momento, en este momento, sí, es cierto, no olvido. No, pero han visto, no, que ya los cantantes no tienen la cosa acá, que ya los que pasean con esta cosota, no. En ese momento está el proyecto. Hay siempre un dibujo en el cual yo me identifico con el dibujo y yo sé que ese dibujo es el proyecto que yo tenía en la cabeza todo el tiempo. O sea, usar el atípico y el subracionalismo como elemento que marca el espacio de entrada. El hecho de enmarcar, ya lo sabía, ya había anunciado que era una de mis obsesiones desde San Ferín. En donde embarcar, tener estas circulaciones en el aire, pasearse en el aire, es fundamental. En donde embarcar, siempre. Siguiente. Siguiente. Vamos a terminar, antes de las preguntas, con la noción del tipo. En vivienda, primero es el tipo que lleva el edificio y el edificio que lleva el conjunto. Nunca distinto. Primero el tipo. El tipo que lleva el edificio y el edificio que lleva el conjunto. Hoy en día, hoy en día, el tipo lo decide el lote. O sea, te dicen, ¿cuánto tiene de frente? 15. Ah, podemos poner dos viviendas. Es el artístico. Entonces, el espacio en doble altura es fundamental para el tipo de vivienda. Las viviendas de doble altura, parecinas, en una encuesta personal que dice el encerramiento del COVID, ¿cómo se dice acá? El COVID. El COVID. La vivienda que tenía en doble altura ha vivido mejor que la que hay en un solo piso. Un solo techo, en una sola altura. Y eso confirma una serie de cosas que yo sabía, que es que el niño, porque esta doble altura tiene que tener una parte del piso alto en el balcón sobre esta doble altura. Porque el objetivo es que el niño vea un espacio de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero su capacidad a entender el mundo superior. Que va un poco en contra de lo que estaba escrito, tan curioso que en el momento que ya nadie leía, o que estaba acá leyendo un poco más, que el espacio moderno es horizontal. La doble altura trata de hacer su inclusión como más importante. Esa es la progresión del duple del fuego. Mi trabajo que tenemos en el último. ¿Se dan cuenta de lo que me han dejado hacer a mí? No, no, ustedes no miran cosas mal, ustedes no miran una parte. Pero si van, se les cae pues. A las mujeres también se les cae. A ver, se los me rió, porque, bueno, el dedo tiene que reírse solo. Solo, a ver, si me está ahí. En fin. Estas son mis casitas, mis casitas parisinas. Esta es la tipología más avanzada en lo que se refiere a lo que es construido en Francia, porque integra el espacio de trabajo. Lo han visto antes del COVID, el espacio de trabajo y el espacio de la televisión, con el hecho de que los niños están viendo la televisión y los padres están trabajando y entre los dos está la doble altura. O sea, desintegrar los progresos reales. No sé si han visto el dibujo de la televisión, ¿no? La pena, ¿no? Como eran las cosas horrendas ahora. Y ahora son flechitas lindas. No es para que vean la época, ¿no? Siguiente. O sea, la casa en sí es una casita chica. Setenta metros cuadrados, ochenta metros cuadrados. Por la doble altura la hace vivir de una forma distinta. No es un espacio de trabajo también. Porque eso hace que uno se hace pagar el espacio de trabajo, si uno convence al cliente. Si no, es lo primero que salga. Siguiente. Hay una viga. Para los que me conocen, dicen, ¿qué cosa hace? Hay una viga. Y es cierto que en esa operación no pasaba en el precio suspender todo el segundo piso. O sea, puse una viga. Y, curiosamente, comer una viga, esa viga ha sido utilizada por la gente de una manera genial. Han puesto cortinas para dividir espacios. Han organizado las fiestas, las nuevas luces. O sea, ya no es, pues, una vida. ¿Me entienden? Ya lo vieron. Ya saben que no es una vida. Entonces, si les preguntan, ustedes dicen, Siliani, nunca voy a ver. Siguiente. Este es el último proyecto en París. A abajo de la izquierda, que hemos vivido unos cuantos años con la izquierda. Y es un foco de la tipología, un poco un legado para París. Siguiente. Siguiente. O sea, es una tipología, un duple, con una... No es una invención. Porque es muy pretencioso decirlo en un venta. Pero ven en la escalera, la escalera que se toma, inmediatamente después de la corteza principal. que está pensando en los hijos, que no quieren que su padre los vea, ¿no? O sea, salen, entran, se agachan, suben cada uno a su cuarto. En el otro lado, si hay visitas, se puede conversar a través de la cocina que está al otro lado por la visita. O sea, ese es... Bueno, no es una invención, digamos, porque tiene que haber sido el frente, pero es la posición ideal para un duple. Porque le da una autonomía nueva al piso sin perder la situación del balcón, que es lo principal de la doble del tipo. Entonces, ya sea, mira a la calle y se le da un poquito, ya sea, mira para atrás y se le da un jardín. Siempre, siempre en vivienda hay que equilibrar, no hay que poner vivienda buena y vivienda mala. O sea, todos tienen que tener algo favorable que no tiene el otro. Siguiente. La secuencia entre... lo que tienen, por ejemplo, en el jardín, no. Porque el mundo del toque de vidrio es porque hay una calle interior. Siguiente. Ahí está. O sea, son dos duples superpuestos con un templo. Es una calle interior y la idea que debe ser desarrollada es que esta calle se repercute en otras calles en otros flotes y crea una nueva especialidad en el centro del avanzamiento. Digamos, ese es el objetivo de la distribución. de la construcción. ¿Entiendes? Los simples. Los simples son una... Ahí, hay un... pegado del buco, que crearon, es decir, la ascensión en lugares. Estos son los proyectos dibujados de la izquierda para mis sobrinos que nunca se hizo. El de la derecha es el mismo. Siguiente. Para unos coreanos que tampoco. Siguiente. Este es también para los sobrinos de su perro que me he dicho. El tipo de trabajo sobre el interior y las viviendas a gran altura para crear espacios interiores que se pueden compartir. Siguiente. Los francacielos. Siguiente. Y después ver cómo en un desarrollo de mi trabajo muy horizontal he pasado a la vertical pensando, como siempre, en qué cosa va a pasar en el futuro. En el futuro, la tierra natural va a ser demasiado necesaria para que sea ocupada con casitas. Entonces hay que comenzar a pensar a vivir de otra forma verticalmente. Siguiente. Los grandes proyectos y cómo se desarrollan típicos y artípicos. Siguiente. Siguiente. Lo operan. Rojo típico. Azul típico. Siguiente. 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 Picoca. Pirelli. Lo mismo. Siguiente. Siguiente. Un desarrollo más fuerte desde el artípico. Siguiente. Mira. Rojo típico. En donde el artípico tiene dos caras. Una muy vidriada que es de este oeste. Y una más cerrada norte y sur. Siguiente. Y se acabó. Estimados jóvenes, hemos tenido la oportunidad de compartir lo que yo diría un despliegue del ser de la arquitectura. Y para comentarlo está precisamente con nosotros la persona indicada. Es el bajista del arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos por favor bueno muchas gracias Kike creo que esta ocasión para todos los alumnos y profesores de todos los años de tu casa de tu facultad ha sido una lección notable de modo que creo que tengo muy pocas cosas que añadir pero si quisiera señalar alguna primero vemos como Sirian explica con categorías o sea su concepto de arquitectura establece criterios, categorías raciocinios interacciones fija conceptos luego hay esta reivindicación de la modernidad como utopía o sea la modernidad nace como una alternativa a un historicismo extraviado reiterativo y por lo tanto nace como una voluntad de utopía y vemos como en la obra de él en diferentes temas porque ha sido muy generosa esta explicación va viéndose como eso está presente siempre y es una la modernidad nació asumir la cotidianidad asumir lo actual ¿no es cierto? y que el arte y la arquitectura es un arte además como hemos visto no no debe ser acerca de cosas distantes sino cotidianas y tangibles entonces creo que hay una cosa interesante luego ha sido bonito también ver su primera obra acá a mi me pareció y lo puse en un artículo hace tiempo Quique que en tu solución de San Felipe hay grecas hay cancha hay espacio central hay una economía hay una analogía y por lo tanto tu arquitectura además de ser moderna tiene una peruanidad impregnada ¿no es cierto? que luego vamos viendo los colores y hay muchas más cosas que están lo que nos han mostrado hoy día entonces hay paradigmas o sea lo que él está haciendo cuando compara afuera y adentro el papel de la arquitectura es categorías paradigmas intenciones significados trascendencia ¿no? la arquitectura es un arte el arte de construir art tectum arte de por lo tanto esa dimensión de reconocimiento y es un hecho cultural ¿no? y es bonito como Siriany humaniza me parece a mí a tu maestro reconocido le creo que sí lo cierto que ya no es relojería suiza sino que ya se convierte en algo mucho más tangible mucho más vivido cotidianamente de lo que hemos visto ¿no? hay temas hay episodios hay cromatismo hay experiencia hay diálogos con el exterior ¿no? hay dimensiones distintas hay paredes muy finas paredes mayores hay verdad constructiva o sea hay una serie de categorías hay una serie de valores hay una ética de la estética que son la misma palabra cuando uno de verdad maneja bien los conceptos de arquitectura eso es lo que se me ocurre comentar lo que ya hemos visto pero creo que solo añadiría lo siguiente para que todos sepamos ¿no es cierto? ¿quién es? Quique salió de esta escuela como todos ustedes están dentro ¿no es cierto? es su casano nos lo dijo entrando esta es mi facultad este en los años 50 cuando la facultad acababa casi de formarse porque la facultad como facultad se construye en los 50 53 54 por lo tanto es de las primeras promociones en una época clave de la facultad y luego hacia el 63 creo sale y se va a París le toca ser un actor ver el mundo del París del 68 el mayo de París por cierto esta rebelión esta reformulación de categorías y de definición de paradigmas ¿no? y por lo tanto él se vuelve un personaje importante ¿no? donde además se revisa esa modernidad para darle contenidos suplementarios hacer ciudad con arquitectura no solo artefactos hacer ciudad con arquitectura pero además también se hacen artefactos y los artefactos son objetos que tienen proporción que tienen forma que tienen espacialidad que tienen significados que tienen exactitudes es humaniático es humaniático dibujarlo las cosas vienen lo justo no es cierto ya hay una voluntad de que todo sea preciso y por lo tanto eso es importante pero también es la arquitectura social es una arquitectura con ideas no es una arquitectura con contenidos ¿no? y por lo tanto hay oficio ¿no? hay un dibujo que lo hemos estado mirando y el dibujo para aquí que es explorar ¿no es cierto? explora ¿no? y como explora dibujando vemos como luego la arquitectura es casi caligráfica porque cuando él dice muy bien que hay que liberar las plantas como una estructura que le permita que eso se juegue entonces vemos como esos trazos están presentes en la obra final y la arquitectura tiene esos eventos esos significados esos gestos esos colores esas presencias ¿no? entonces creo que es una lección notable la que hemos recibido hoy para devolver a la arquitectura eso que es ¿no? categoría importancia relevancia que importe que le importe a la sociedad que la arquitectura vuelva a ser significante creo que es muy bonito que la decana y el director de la escuela nos hayan convocado a todos para una primera un reencuentro y un regreso además con la presencialidad cosa tan que nos faltaba todo ¿no? ¿no es cierto? y que ha sido muy importante y si me lo permiten voy a hacer unos recuerdos muy cortos ¿de acuerdo? yo era profesor en Bucada y de repente cuando llego me dicen está todo listo pero lo que nos falta es un conferencista importante no tenemos todavía quien no sé qué entonces yo que era un sudaca cualquiera dije ¿y Sireani? me dicen ah sí claro pero ¿quién lo conoce? yo ¿cierto? y entonces además sería su teléfono ¿no? Quique oye te quiero hablar ya entonces resulta que Harry Sireani había Quique Sireani ¿no es cierto? fue pues entonces nadie sabía que era peruano ¿no es cierto? porque su dimensión francesa era importantísima ya tenía y ha vuelto a tener hace poco ya tenía un premio como arquitecto ha tenido un premio reciente como aporte a la cultura francesa y no solo como la medalla anual a la arquitectura en ese momento ¿no? entonces estamos ante alguien que ha tenido esa trayectoria que en la Yaca que se formó acá porque él se fue maduro se fue ya ¿no es cierto? de 30 y pocos hecho y con obra materializada que la hemos visto y hay más de la que él mostró en esa obra introductoria por lo tanto su entrenamiento su formación su inteligencia del espacio su cultura arquitectónica la hizo acá ¿no es cierto? y eso es un tema bonito recuerdo otras muy rápidas que fuimos con él caminando al Pompiduro fui a buscar a su departamento en el país cuando vivía en Saint Germain y nos fuimos al Pompiduro ¿no es cierto? a ver una película que él tenía interés en ver a la salida nos pusimos a conversar un par de veces hemos conversado hasta cualquier hora y a las 11 de la noche ¡uy! dicen Quique mis llaves mis llaves no tengo llaves entonces recordaré mucho que de repente bueno el perro no viene teléfono celulares en esa época ¿ya qué hacemos? entonces ahí descubrí que claro las mujeres son fundamentales Marcela ya entonces Marcela era la que tenía la llave como también tenía una diapositiva hacia la conferencia o sea organizaba todo ¿no es cierto? Marcela que también salió de esta facultad que yo sepa ¿no es cierto? era parte de este equipo clave en la casa y en la oficina de Quique manejándole un poco administrándole todos estos elementos ¿no? este estos días está acá porque ha recibido la medalla de Lima merecedidamente de modo tal que la trayectoria de él acá que ha hecho menos obra de la que no hubiera querido que haga este estar siendo reconocida muy bien así que estoy muy contento de que de que este evento tenga el significado que tiene ¿no es cierto? hace poco hubo una exposición también de él en Miraflores en el Británico y me acuerdo Quique que yo dije queremos más Sirianni y menos Cipriani ¿ya ha visto tú que saco ¿no es cierto? por lo tanto creo que ha sido un gratísimo recuerdo este es tu casa muchas gracias magnífico y provocador por supuesto como tiene que ser la vida académica tiene muchas formas de diálogo y una de las más importantes entre los que estudiantes que ya llevan muchos años estudiando y produciendo los estudiantes que están comenzando así que es muy bueno contar con el Centro de Estudiantes de Arquitectura el agradecimiento a cargo del alumno del señor estudiante vamos a decirlo así Paulo Leandro por favor muy buenas tardes estimados profesores estimados compañeros estudiantes para mi es un honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad y que más para mi es un honor dirigirme a ustedes al arquitecto maestro Enrique Siriani quiero expresar mi más profundo agradecimiento por formar parte de esta inauguración de esta ceremonia inaugural para este nuevo siglo académico me da mucha alegría ver este auditorio repleto y no es para menos cuando llegué a la facultad sentí nostalgia y sentimientos encontrados ya que vuelvo a ver a caras conocidas después de dos años de pandemia este pequeño reconocimiento que queremos otorgar en esta oportunidad significa el cariño y el aprecio que tenemos a su importante trayectoria y a sus enseñanzas que nos motivan a seguir esta linda carrera no quiero despedirme sin antes mencionar una frase que dijo la primera vez que fue invitado por los alumnos en este mismo escenario la arquitectura la arquitectura no es una necesidad es una exigencia humana muchas gracias como no quiere decir serían unas palabras feliz de la vida palma vamos a recibir el pueblo y el pueblo en este или otro te quedas y la distancia de la vida Gracias.